Intenso es el ajetreo por estos días en la unidad empresarial de base Villa Cautillo. Tras un periodo en el que esta unidad sirvió como centro de aislamiento en la etapa pico del rebrote de la pandemia de la COVID-19 en el territorio, ahora la Villa es objeto de un proceso constructivo que persigue devolverle el confort a la instalación. Comenzando por la garita que se restauró, se pintó, se le dio forma, continuamos con la impermeabilización del bar Piscina, seguimos pintando el bloque administrativo, también el restaurante, el área de cocina, recuperamos el ranchón entre maderas con las nuevas ofertas que no había podido prestar servicios porque se hizo justo antes de comenzar la pandemia y todo este tiempo ha estado sin prestar servicios a la población que ya hoy se presta servicios. Hemos recuperado también 12 habitaciones que tienen clima, refrigeración. Además de las mejoras estructurales, en Villa Cautillo se elabora en función de la variedad de los servicios y el incremento de las ofertas. Queremos montar un cabaret, un cabaret que vamos a traer artistas del patio, vamos a traer una compañía de baile y vamos a ofrecer este servicio de cabaret los sábados de 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. El retorno del complejo Cautillo a su función tradicional y las labores que se ejecutan para elevar el confort de la unidad son alentadoras noticias que agradecen los clientes que disfrutan de las opciones de la instalación. Me encanta muchísimo que se haya vuelto a recuperar este sitio donde podemos venir a pasar un buen rato en familia. El servicio, pues estoy encantadísima porque es un servicio también de excelencia como siempre, con variadas ofertas. Me ha encantado venir a compartir aquí con mi familia y celebrar el cumpleaños de mi esposo. Ha sido maravilloso aquí, alojamiento tiene un buen tratamiento, un buen sistema. Todo ha sido muy bonito. El pasadilla, empezamos por ahí, tiene un precio de la entrada de 100 pesos por adulto, 30 por niños y tiene el derecho a disfrutar de todo lo que hay dentro de la instalación. El hospedaje, el precio por habitaciones, para aclarar, por habitaciones es 1.400 pesos. Se le hace un descuento del 7% por la aceptación que tiene la habitación y queda en 1.274 pesos. Una habitación tiene cuatro capacidades, un área matrimonial y dos camas personales. Perteneciente a la empresa provincial de alojamiento y recreación en Granma, el complejo recreativo Villa Cautillo se ubica en la carretera central vía Santiago de Cuba a unos 15 kilómetros de la ciudad de Bayamo y ofrece variedad de opciones para el disfrute de toda la familia. Daria Díaz Borrero, en directo. Gracias. 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 Gracias.